Hola a todos a otro vídeo más de Genshin Impact. Bueno, ya está el evento... ¿Cómo se llamaba? F-Mostag. Alito 20 florido. Una espada, si yo te dan. Maestría, ataque básico. Tras golpear a un enemigo con una habilidad elemental o tras causar una reacción elemental, el ataque aumenta en un 25% y la maestría elemental aumenta en un... Bueno... Habría que ver con la espada. Pero bueno, ya está ese evento, así que vamos a hacer... Iba a grabar el tema de historias, pero bueno. Vamos a hacer el evento primero y después hacemos todo el tema de historias y demás que tengamos que hacer. Y por lo visto hay un evento web aquí. Ya después veré qué onda. Pero bueno, como decía, vamos ahí a la misión. ¿Es esto, no? Ok. ¿Qué es lo otro? Ah, mira. Acá lo otro. Ok. No lo descon... No... No lo desconcentremos. Uf, ahí tengo un montón de cosas que voy a hacer. Sinceramente, no veo la hora de que llegue el frío. ¿Por qué digo que llegue el frío? Porque claro, hace calor. Y claro, la PC no la quiero exigir mucho. Entre grabar, renderizar y demás, no la quiero exigir. Así que en verano la cuido bastante. Eh... Cuando llegue el frío, vamos. Hacemos directos. O sea, capaz que limpiando el mapa. Eh... Limpian dos zonas seguramente. Porque me... En Inazuma todavía me quedan para buscar los... Para el árbol. Después en Sumeru también lo mismo. No, no. Tengo bastantes cosas que hacer. Y con el calor no te dan ganas. El tema de las cartas también lo dejé de lado. Vamos con la Shoune. Entonces, quiero que venga el frío para poder jugar bien. Qué cómodo. O祭り期間中にお二人とお会いできて嬉しいです. じゃあ,もしかして... Oíraたちに依頼があるってことか? うーん... これは少し困りましたね. Mon-do人にとって ウィンドブルーム祭のプレゼントというのは 自分で準備するものなんです. 今は モンド冒険者協会の オフシーズンと言えるでしょう. お祭りの雰囲気に入っています。 お祭りのキャッツテールの猫たちも 一日中くっついていますよ。 うーん... うーん... 限定人気ドリンクの発売日にねぼうして それでももしかしたらまだかえるかも と思って出かけてみたら 最後の二つを 目の前のカップルに かっさらばれたみたいな気持ちだぜー お祭りのキャッツテールの ウィンドブルーム祭の頼み事ってわけじゃないけど どう説明すれば... とにかく 安心して行ってみてくれ おいらたちも ちょうど暇なんだから な はぁ わかった 実は私 騎士団から 今年のウィンドブルーム祭の 特別大使に選ばれたの ご視聴ありがとうございました 感謝と愛を象徴するこのお祭りで みんなの役に立つ いろんないいことをしていく役目 やるじゃないか どうやって選出されたんだ ご視聴ありがとうございました 名前がいっぱい書いてある エンの上で エンジェルズシェアが提供してくれた アキビンを回して 止まったときに ビンの口が向いたほうに 名前があった人が 当選するの 私もそう思うよ でもみんな曰く 公平のためなんだって こうすれば誰でも ウィンドブルーム祭の 特別大使になれるからって 言ってた 人付き合いはあんまり 得意じゃないから 最初はちょっと 緊張してたんだけど でも このカタガキは 嬉しい それに 自分を元気づける 方法を見つけられたんだ 見て una botella 試験 うん いいことを一つしたら 助けてあげた人の息を 試験に吹き込んでもらうの そうすれば 幸せのといきを いっぱい集められるでしょ へー なんかすごそうだな スクロースは それを研究するのか うん とても貴重な素材だと思うの 連携術で少し かいぞうすれば 奇跡が生まれるかな どうしようか そうです どうせ これ ¡Suscríbete al canal! Entonces el aliento te olerá a pollo asado con miel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún es pronto para rendirse! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿cómo remontamos esto? Eh... No, pero nunca, no es un problema. Es que solo si la cuida la persona que me da vida en mi corazón es que solo la persona que me da vida en mi corazón. Si la persona que me da vida en mi corazón es decir que es lo que se le da vida en mi corazón. Si la persona que me da vida en mi corazón es que se sienten en la mente en mi corazón. Es una buena vista, ¿no? Me gusta mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puedes contar con nosotros. 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 No me importa, como a todos los dos de la gente debería ser muy importante. Oh, ¿no? Eso es... Es como que Scroo's... ¿Tienes un acuerdo? He visto que... En realidad... Hay que hacer el ensayo de un profesor de los profesores de la Albedo. ¿Y tú? Scroo's... No olvides que estas mentiras son las palabras, pero que realmente no te has sido un buen opinión de los profesores. ¿Has? ¿En ese profesor? Saliste Espina Dragón, compañero Todos se sentan y se saludan Iba a decir Bueno, tenemos de todo un poco Pero la verdad que no O sea, son de Sumero y de Mosta Bueno, Espina Dragón De Lian, no hay ninguno ¿De Lian? 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 No sabía que les gustaba ese tipo de jueguecitos? La mía era Sino, el aventurero hábil, explodador del desierto La del Tignari era asesor tecnológico de los ladrones de tesoros What the fuck? Nos encanta Nos encanta ¿De Lian? ¿De Lian? ¿De Lian? ¿De Lian? ¿De Lian? No sé si es el otro. El otro ya lo tiene, ¿verdad? El puto amo. Tienes tres personas. Quiero ver esto. Estarán con equipo y utensilios de cocina, excursiones, en consideración de los intereses turísticos de los huéspedes, sacarosa, tinaris, algunos de los, no, timeos, algunos de los caballeros de Fabio y yo estaremos disponibles para acompañarlos en sus visitas y excursiones. De ser necesario se podrán dividir en distintos grupos. Recuerdos, hay varias maneras de obtenerlos, por ejemplo, comprándolas en viento y gloria, recolectándolos en la naturaleza, creándolos mediante alquimia o fabricándolos artesanalmente. Investigación académica de índole botánico principalmente. Negociaciones formales de momento no son necesarias. Tienen capacidad de hacer multitareas. ¿Eh? Paimon, tú no estás apuntada. No, tú no estás. Buena idea. Dale. Y creo que vamos a dejar el video por aquí. Estamos aquí. Estamos por 26 minutos. Perfecto. Ya va a ser 27. Dirigite al buen cazador. Perfecto. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si así, dejadme un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.